Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos al análisis de coyuntura con tu profe de rey. Amigos y amigas, en este video vamos a analizar las diferencias entre lo árabe y lo musulmán, entre lo islámico y lo islamista, y entre lo yihadista y lo salafista. Amigos y amigas, al iniciar mi curso de escenario regional de Medio Oriente con mis estudiantes, generalmente suelo preguntarles si creen si todos los árabes son musulmanes y si creen si todos los musulmanes son árabes. Generalmente, en promedio, en los 13 y 14 años que tengo impartiendo clases frente a grupo, el 50 y 60 por ciento de los estudiantes piensa que sí. La primera imagen que se les viene a la mente cuando decimos árabe es alguien conturbante, con un corán, con barba y con una manta larga de vestimenta. Es decir, 50 o 60 por ciento de los estudiantes generalmente entran pensando que la vida es como el estereotipo se los marca. Sin embargo, hay un 20 por ciento de mis estudiantes que me hacen aproximaciones y sólo otro 20 por ciento, para completar el 100, están, digamos, más o menos con certezas. Bueno, no sé ustedes qué piensen y cuánto se vaya a desmitificar de lo que piensan a partir de esta sesión, pero déjenme les cuento lo siguiente. Cuando hablamos de árabe, lo árabe nos remite a etnia, a nacionalidad y también a un proceso étnico-cultural. En ese orden de ideas, cuando pensamos en lo árabe, pensamos en lo nacional, en los que nacieron en Arabia tienen nacionalidad y pasaporte de Arabia Saudí. Cuando pensamos en lo lingüístico, estamos hablando incluso de lo cultural, de todas aquellas personas que nacieron prácticamente en los 22 países árabes, en los cuales encontramos a Mauritania, Sahara Occidental, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Jordania, Palestina, Siria, el Líbano, bajamos a Irak, a la península arábiga, en donde encontramos Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emiratos Árabes Unidos, Yemen. Por ahí hay en Sudán también población árabe y en Djibouti, en el cuerno de África, también encontramos población árabe. En los Comores también encontramos población árabe. Cuando hablamos por otro lado de lo árabe en términos lingüísticos, hablamos de una lengua litúrgica del Coreán, que hace parte, de alguna manera, de este entramado de reglas que le dan forma a la tercera religión monoteísta, que en este caso es el Islam. Y justamente entonces, pasando a lo religioso, cuando hablamos de musulmanes, no necesariamente estamos hablando de árabes. De hecho, amigos, amigas, quería hacer con ustedes la reflexión. Lo islámico, en este caso lo musulmán, tiene más que ver con la práctica de la religión. Es decir, de aquellas personas que creen en el Corán como el máximo libro sagrado, de aquellas personas que creen en Muhammad como el último y más grande de todos los profetas por haber recibido la revelación. Y en ese orden de ideas, el musulmán practica el Ramadán, practica la profesión de la fe, practica el Zakat, hace la peregrinación a la Meca, hace la profesión religiosa de la creencia basada en este cuerpo dogmático. No todos los musulmanes son étnicamente árabe, lingüísticamente árabe o étnicamente árabe o culturalmente árabe. De hecho, un ejemplo, pues es el siguiente. El país con más población musulmana no es árabe, es Indonesia, con 230 millones de musulmanes. En segundo lugar, encontramos a la India que tiene cerca de 220 millones de musulmanes. Luego viene Pakistán con poco más de 200 millones de musulmanes. Tampoco es un país árabe. Después encontramos a Bangladesh, muy cerca de los 120 o 130 millones de musulmanes. Es hasta el quinto lugar que encontramos a un país árabe, que tiene la población más numerosa del mundo en términos islámicos, que es Egipto. Pero pegadito a Egipto, que tiene 100 millones de habitantes, encontramos a Turquía, que tampoco es árabe, y a Irán, que tampoco es árabe. Turquía tiene aproximadamente 83 millones de habitantes e Irán, 82 millones. Como podemos entonces darnos cuenta, es equivocada la percepción que tenemos de que todos los musulmanes son árabes, o de que todos los árabes son musulmanes. De hecho, una cantidad muy importante, el 40 por ciento de la población de un país árabe, como el Líbano, es cristiana maronita. En Palestina, por ejemplo, en ciudades como Belén, la misma Jerusalén, incluso Hebrón, encontramos, o en Ramalá, encontramos un buen número, un buen porcentaje de población árabe cristiana, como también la vamos a encontrar en menor medida en Egipto y en algunos otros países árabes. De tal suerte que no necesariamente lo árabe tiene que ver con lo musulmán. ¿En dónde está, digamos, el cruce de la frontera? Básicamente, en que en Arabia, un árabe, el profeta Muhammad, recibe la revelación por medio del arcángel San Gabriel. Y entonces, los árabes se van a difundir estas revelaciones a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, desde Sahara Occidental hasta Emiratos Árabes Unidos y llegan también a Irán, a la India, a Pakistán, con el paso de los años, con el paso de los siglos, decía yo. Y por eso es que normalmente solemos identificar a los árabes con la religión islámica. Pero, como les acabo de mostrar, no necesariamente lo uno es sinónimo de lo otro. Entonces, en resumidas cuentas, cuando hablamos de lo árabe, nos centramos en lo étnico, en lo lingüístico y en lo cultural. Cuando hablamos de lo islámico, del musulmán, estamos hablando de algo que va más allá de lo étnico. Es entendido más bien en términos de fe, en términos de la religión. Ahora, ¿lo islámico y lo islamista es lo mismo? No. Cuando hablamos de lo islámico, esto tiene que ver con algo que va más allá únicamente de la profesión de la fe. Tiene que ver con la cultura islámica, con la arquitectura, con la música, con la poesía, la literatura islámica, que surgió en países en donde era predominantemente mayor la práctica de la fe islámica y que esto dio origen, sirvió de fuente de inspiración para que se desarrollara una cultura, digamos, alterna a lo meramente o lo netamente religioso. Por ejemplo, también en el plano político tenemos a Irán, que se autodenomina como la República Islámica de Irán, en donde tienen prácticamente un sistema político teocrático. Ahora, ¿y lo islamista? Decía el profesor Manuel Ruiz Figueroa del Colegio de México, que era experto en Islam político, que el islamista es básicamente esta concepción ideológica de someter la política a la religión. Generalmente los islamistas buscan fundar repúblicas de corte islámico en el cual el derecho islámico, basado en un cuerpo doctrinal que se llama la Sharia, que se compone no únicamente, pero principalmente del Corán, de la Sunna, del Imá y del Quijás, básicamente sería lo que le daría forma a estas repúblicas islámicas que inician con partidos políticos que, a partir de la justificación y de la mezcolanza entre la religión y la política, decía yo, someten la política a la religión. Ahora, ¿los islamistas son violentos o por qué generalmente pensamos que cuando en la televisión occidental nos hablan de los islamistas, nos imaginamos a una persona con un fusil o con una granada? Generalmente nos remiten a los yihadistas o a los salafistas. Bueno, cuando hablamos de salafistas, hablamos de todos estos movimientos que se inspiran en la salafilla. La salafilla son movimientos reformistas que surgen entre el siglo XVIII, el siglo XIX y principios del siglo XX en Libia, Sudán, Egipto principalmente y la península arábiga. La salafilla significa reforma, tiene que ver con cambio. Está la división entre los salafistas que consideran la necesidad, y estos son los rurales, devolver la vida a los tiempos del profeta, a la época dorada. Entre ellos encontramos el majdismo en Sudán, unas zonas rurales, la sanusilla en Libia y el wahabismo en Arabia, que se hizo predominante en esta parte de la península arábiga, en donde la casa al Saud, a través de la interpretación jambalí de la suna, que es la más conservadora o la más ortodoxa, predominaría. Es sostener la filosofía de expulsar a los extranjeros y todo aquello de sus territorios y todo aquello que violara justamente la vida islámica de la época dorada, es decir, de la época del profeta. Pero también están los salafistas reformistas que vienen de las zonas urbanas, que decían que le hacía falta ciencia, que le hacía falta tecnología al movimiento y que si por algo Europa y el occidente habían superado a los musulmanes en ciencia y tecnología, es justamente porque habían logrado separar la religión del desarrollo. En ese orden de ideas, amigos y amigas, Egipto y Siria fueron pilares de la salafilla modernista que veía en Europa un ejemplo de inspiración justamente para asentarlo y ponerlo en práctica también en el mundo musulmán. La aspiración básicamente de los salafistas era que en algún momento se pudiera crear una república pan islámica en donde prácticamente Damasco fungiera como la capital, la gran capital del mundo pan islámico. Por cuestiones de la primera guerra mundial, de traiciones, de repartos, no se pudo y entonces se fueron radicalizando al punto de que declararon en ciertos momentos la guerra a los extranjeros. Pues recordemos que los territorios islámicos generalmente estuvieron ocupados por potencias europeas invasivas e invasoras como Gran Bretaña, Francia principalmente. Con el paso de los años, bueno pues también Estados Unidos le fue entrando al quite. Pero ¿qué entendemos por yihadistas? Los yihadistas, yihad tiene que ver como con tres concepciones, por ejemplo esfuerzo, por ejemplo lucha y también guerra. En la parte religiosa, esfuerzo por ser un mejor musulmán, lucha por mantenerte leal y mantener una mejor comunidad religiosa, una mejor uma, una mejor comunidad islámica y guerra, defender al islam de los que lo profanan o de los que intentan profanarlo o reducirlo. En ese orden de ideas, las imágenes con las que nos hemos quedado, con una idea medio distorsionada de los medios de comunicación, justamente son estas últimas. La de el yihadista guerrero que agarra un fusil y que va y se enfrenta y que comete actos de terror. Ahora, ¿por qué es un error pensar automáticamente que un yihadista o que un salafista o que un islámico es terrorista? ¿Por qué no necesariamente tienes que ser partidario de una religión o de una fe para poder ser terrorista? ¿Qué significa terrorismo? De acuerdo a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un terrorista es un individuo, una facción o incluso un estado, un gobierno que comete actos violentos o psicológicos con el fin de que en tiempos de paz pueda lograr objetivos políticos a través, decía yo, de la violencia. Y en ese orden de ideas pueden ser ataques armados, puede ser un solo bombazo, puede ser la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, todo aquello que en tiempos de paz atemorice a una población y que a través de ese temor se logren alcanzar objetivos políticos. Por lo tanto, el terrorismo no es propio de los yihadistas como generalmente nos lo hacen creer en la televisión. Bueno, amigas y amigos, si tienen preguntas al respecto, con todo gusto, si me las ponen aquí, se los voy contestando. Y ustedes saben que estoy muy activo en las redes respondiendo de todas sus inquietudes porque me interesa que le vemos el nivel de diálogo en esta plataforma. Por otro lado, también les quiero pedir que si quieren que sigamos creciendo, me ayuden con su manita arriba, me ayuden a compartir entre sus redes, entre sus contactos y que cada vez más vengan activas y activos a aprender, pero también enseñarme. Porque déjenme les cuento un secreto antes de terminar la transmisión. En una dinámica de enseñanza a través de la docencia, quien más aprende de los alumnos cuando estos interactúan es el profesor. Entonces, queridísimos alumnos digitales, alumnas digitales, retroaliméntenme, denme feedback y yo con mucho gusto intentaré mejorar la técnica de enseñanza y también trataré de responder a todos los cuestionamientos que tengan y que me escriban aquí abajo. Como siempre, bienvenidos y bienvenidas al canal de Tu Profe de RI. Muchas gracias.